qué onda qué pedo chigüines cómo estamos que transita por sus venas carnaletes aquí andamos en el modo teatro pero qué andas haciendo el modo teatro chigüín qué coños pues sí canales les quería traer esta partida que es una partida que no estábamos jugando ni en público no sigo solamente si estábamos jugando multiplayer pero no era ningún live stream ni nada era unas partidas así privadas así entre nosotros y que creen gente que nada con nosotros quién creen ustedes que andaba con nosotros pues era el gran tuntún claro que sí miren gente ahí me pasó a su cámara tuntún miren para que vean era el gran tuntún pero porque grabaste a chivín porque grabas al tuntún porque el tuntún carnal es un fanboy y él mismo se ha declarado ahí se echa dos miren andaba con la remington con la escopeta está el tuntún el mismo se ha declarado un fanboy del exbo y pues cosas que se le respeta obviamente pues como yo soy un fanboy del playstation él es un fanboy del exbo y pues nos respetamos todo el mundo verdad entonces regresa lo que yo les quería decir miren va 4 0 a ella lo que yo le quería decir es que aquí una prueba más de que para los del exbo es más sencillo adaptarse al control del playstation 3 verdad porque yo soy de los que piensa de que cuando yo agarro un control del exbo se me hace realmente muy difícil de controlarlo y los del los del exbo cuando agarran un control del playstation si se quejan al principio no pinche control muy pequeño pinche botones todos para la y cosas así pero 23 días y ya están jugando bien pro como lo podemos ver aquí a mí tú tú bueno de por si tú tú no es bueno en el color urgente no no el cabrón es bueno miren cómo anda y partiendo nalgas el hijo de la chingada entonces raza pues una muestra más miren ahí se chinga a dos cabrones de que el pacto de que el tonto es muy bueno con los dur y aparte de eso pero pues hayan ahí él andaba jugando igual como no sé si te recuerdan al esbo que el esbo quien bajo cuando juega en el playstation juega y se queja del control juega y se queja de la conexión hacia el naval tonto a no pinche playstation de no pinche conexión de no pinche control de cosa que es normal gente es normal pero yo quería traerles esto gente para que ustedes vean y se den cuenta que el que es perico donde sea es verde cabrón donde quieres verde y pues este cabrón es bueno para los duri y agarra miren ahí va un 14-0 yo les iba enseñando y agarra el pinche control de playstation vamos a jugar esta mierda en playstation y pues si empezó a meter la daga por donde sea el cabrón que mejor prueba de que aquí está gente él es el tú tú un 14-0 en el playstation 3 con la remington y pues mírenlo ahí anda corre corre buscando al enemigo está pero el vato con escopeta me acabo ahí le dieron más el vamos a ver el vato está pro con escopeta raza no lo vamos a dejar pues a pendejear no vienen ahí se chinga ese bien 15-0 hunter el hunter killer ya sacó ahí miren ahí lo tiene el cabrón hacia el cielo pinche tonto típico que el chun tonto un es bueno en el playstation ahí van 15-0 gente yo se las voy contando hay cabrón hay casi lo matan ese güey el lighting lighting como le dicen el centric gran es la centric en la torreta que le digo yo chingo su madre y el lightning strike lightning strike algo así verdad ahí avienta y si se dan cuenta sus costes casi no le ayudaron mucho los costes casi no le ayudaron mucho el tonto a el tonto pues diríamos que un 97% fue con pura escopeta carnal a pura escopeta fue lo que mató entonces vamos a ver ahí el cabrón miren ahí está esperando ese que suba toma pendejo pues el vato gente como yo les digo a los del xbox o sea si eres bueno en el xbox vas a ser bueno en el playstation pero rápido 2-3 días y ya te acostumbras pero en realidad yo he jugado en el xbox y a mí se me hace totalmente difícil cabrón bueno esperemos que el control del del xbox one que viene sea un poco diferente al que es ahorita porque es demasiado grande cabrón pero bueno ahí estamos viendo bien raza ahí el vato y ya no recuerdo si lleva a cuántos que llevaba y cuántos que llevaba y el cabrón pues si pinche tonto miren andaba destrozando a nos en el precisión ahí se agarra esa esa arma que es la fal por si se queda sin balas dice el cabrón ay wey 20-0 miren gente por ahí viene ahorita les digo la racha chequen bien gente chequen bien a peleen los ojos por aquí hay un 20-0 gente con escopeta min tuntún claro que sí el gran youtuber tuntún gente miren 21-0 miren 21-0 y que se lo quiebran ahí raza ahí es donde grita el vato no mames cabrón ya me chingaron 21-0 oficialmente el tuntún en el playstation con la remington 21-0 gente fue el oficial miren ahí seguía el vato y es que el vato lo mataron miren mírenlo miren es que es un pro el cabrón gente chihuahua ya deja de chuparle los huevos el tuntún pero no mames cabrón ya quisiera yo jugar así wey yo soy malo en el colosturi miren gente oficialmente fue 21-0 lo mataron una vez entonces fueron como 23 1 por ahí ahí también en 23 1 gente min tuntún en el playstation 3 gente ustedes bien saben me conocen a mí que pues yo soy puro playstation y pues se dio la casualidad de que él anduvo jugando con nosotros un rato gracias tuntún por haberme acompañado y todavía hicimos string ese mismo día en mi canal de tweets que se lo voy a dejar aquí en la descripción el para los que quien es tuntún en la descripción va a estar su canal también obviamente que ya todos sabemos quién en tutún gracias por todo hasta la vista recuerden que la vez un juego chau